Levanta la mirada y a los 6 minutos de juego Vierte el 1 a 0 para el ciclón, se besa el escudo Y festejo dedicado para Tarragona ¿Qué dijo Tarragona? ¿Cuándo? Antes, porque lo fuiste a abrazar en el gol Y le dije que le iba a dedicar un gol ¿Te besaste el escudo? Le dimos eso, le dimos eso Salió del alma, ¿no? Sí, obvio, hay que estar agradecido siempre Bien, Ferreira en la ejecución Monetti da el pasito hacia el medio Después llega tarde Pasaron 166 partidos Para que San Lorenzo vuelva a marcar de tiro libre El último había sido Ángel Romero en 2020 ¿Sabías que de 2020 San Lorenzo no metió un gol de tiro libre? Sí, sabía, 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 me lo habían dicho ¿Qué dijeron en la previa? Porque se acercó Leí Zamón, también Vareiro Nah, no me la sacaba nadie Ferreira es un gran jugador Tiene una excelente pegada Y nosotros estamos necesitando por esas características, ¿no?